Bueno gente, como andan, me los rezo así porque mi mamá no me voy a dejar salir porque no me voy a pasar un coso Y me acaba de dejar salir que me tengo que cambiar todo muy rápido porque ya son las 12 Tipo, tengo que hacerlo muy rápido y lo voy a mostrar Bueno gente, ya estoy lista, tipo salió todo improvisadamente Este es mi outfit con estos Fue lo primero que encontré básicamente porque fue todas las apuradas, todas las corridas Procigo y les voy mostrando todo lo que vaya haciendo Es allá a la esquina Bueno, chao, gracias Tengo que hablar con vos porque no iba a venir tipo y a último momento mamá me dijo Bueno, dale, anda Estoy grabando un vlog Hola Lua, ¿hacemos un tiktok? Ay, hola baby Bueno, hoy vamos a perrear juntos Ey, voy a llevarlo en retarde, va, llegamos retarde A las 11 Igual es hasta las 5, no hay problema ¿Por qué? ¿Vos tenés que trabajar mañana también? No pasa nada, decíle que te duele una muela Este es una hora tarde y yo 30 minutos tarde Uuuu, yo quiero un vlog ¿Quién te compre mesas a Marco para el pool? ¿Marco trafica mesas en pool? No, y muchas cosas Nooo ¿Qué? La pulsera Ay, no digas así Hay gente que tiene problemas como él, ¿me entendés? Y vas a sentir mal Sí boludo, yo quiero irme con mi amiga Por favor Estoy rechapando Ey, mirá esos de allá atrás que están rechapando ¿A dónde? No, están rechapando No, están rechapando Pará, pregúntame si tomé algo Si llegué bien Ey, no se ve una mierda Ay, allá están ¿A vos te regalas el 800 Don't Roll? No No Todavía no ¿Me regalás? ¿Cuándo me manden? No, ahora Yo quiero irme con mis amigas ¿Dónde están ganas? No puedo, me tienen que dar la mentira Gente, allá está Alma Allá miren What the fuck Están rechapando suculestamente Quiero irme con mis amigas Mirá lo que está haciendo Está fumando Está fumar eso No, gente Estoy yendo al VIP de Alma Casi me tiró el celular el pelotudo Ay, amigas Hola, YouTube Ay, pensé que no íbamos a venir Sí Te extrañé Vamos a dar puti vueltas o no Puti vueltas Puti vueltas Vale Estoy con mi novia, gente Hola, Luna Che, ¿qué carajo es esto, boludo? ¿Qué carajo es esto? Amigo, se me baja el tope En cualquier momento me quedo en tita Pién es siempre Mira, te marca el tope Engุédes Tema de mierda En cualquier momento me quedo en tita Estaba en el ritmo Me dejaste una tita Ay, te va a caer indica Ay, muy rico Ay, muy rico Gracias50% No, 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 no. Y ahora no se lava la boca, tiene una hora loca. No, escucha una mierda. No, 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 no. ¡Aquí no es la pila de la vida! Ahora me voy a echar para uno. ¡Ay, pero por favor! ¡Es la bomba, boludo! ¡Qué bueno que te veo! ¡De nuevo, estoy diciendo! Amigos, estoy con costumbre ¿Cómo dicen? Solo Hola, por favor me da un absoluto Acá nos tratan mal, eh Nos tratan muy mal Me quieren acabar en la mierda Me quieren salvar Me quedo así Soltero hasta la tumba Todas las noches Todas las noches Todas las noches ¿Qué hacer es eso? Que prendan los celulares Todo el mundo con los celulares arriba Por el mundo Nos cansamos, boludo Hola Manola Muchas horas esperadas Yo soy Z O sea, ¿cómo me van a robar el Esmirno? ¿Entendés? ¡Ahhh! El 30 Lotanápolis Lotanápolis La traya mía estaba grabando todo Un hurgo No hay burr jaquí No hay burro jaquí Dios no bail роз ¿Qué? ¡Ay! ¿esa o eineo op .. ¡¿que!? ¿queé BUEN? ¡¿por favor? ¿que?! Vino mi noche gente Estoy esperando el Uber Y está tres minutos ¡Ay! ре ¿Ellos siguen bailando o qué? Te amo mucho, Yari. Te amo, Madre. Sos muy especial para mí. ¡Oh, macho! Corazoncito. ¿Qué? Ridículos eran. Eran ridículos, chicos. Por favor. ¡Eso! Sí, Luana, te recién trae la patente del auto. Lo lamento, hermana. ¡Cállate para el video! ¡Wow! Ok. Uno, dos, tres. ¡Ah, mi celular la rindió! ¡Me rompí el coco! Primero que nada, Claudio. ¡Hola, Claudio! ¿Cómo está, perrito? Luana, mirate el pantalón. Mirate el pantalón. ¡Del costado, del costado! Soy del campo, amigo. ¿Qué querés? Esto es un tema. El perro no merece la situación. El perro no merece esto. Por favor, Alberto Fernández, te pido que encuentres una solución para los animales en la calle que se mueren de frío. Bueno, gente, acabo de llegar a casa. Grité muchísimo. Literalmente, grité muchísimo. No tomé nada porque me robaron el Esmirno, amigo. Me lo robaron. Me lo arregataron de la mano. Y nada, ahora me voy a dormir porque mi niña tengo que adelantarme y prender. No sé si seguirá la gira mañana porque hay boedo, pero cualquier cosa yo voy grabando. ¡Los amado! ¡Vamos yendo a la brecha! ¡Hola! ¡Hi! ¿Estás yendo a contramano, amigo? No, no estamos yendo a contramano. Y creo que estás yendo a contramano, compás. ¿Te metiste en contramano? Sí, amigo, porque nosotros vamos a entrar al escenario y a estacionar. Che, mirá si se cae este puentecito de tío ya. ¿Cómo se va a caer? ¿Vuelve? Está en el piso. De última que se derrumbe. Todo puede suceder. Esto, por acá se entrampan los caballos. ¿Posta? Sí, por acá se entrampan los caballos. Por eso... Mirá el bingo, boluda. Por eso no puedo grabar esta parte porque me hace entrampar los caballos. ¡No! ¡Miren esto! ¡Llegamos a la Nápoles, gente! No, yo me voy a cagar de frío zarpado. Bueno, acá no se puede grabar, no sé... Ah, sector VIP. Este es el verdadero sector VIP. ¡Hola! ¡Mira un campo de seguridad! ¡Sí, hombre! ¡Salve! ¡Contra una fila! ¡Ya! ¡Está bonita! ¡Mira un campo de seguridad! Ahora sí, ahora sí Vamos a la cama, eso que dejas cuando estres y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me conté en un libro desde que te fuiste de aquí Hay una memoria como aquí Dime que la puedes vivir Que lejos tú vas a ser feliz Conta a mí y déjame sueñarte Amigos, ¿no saben lo que acaba de pasar? Cruzamos en verde esas dos calles casi y nos atropellan Pero nosotros confiamos que estaban rojos y tan verdes, boludo Esto es para la fiebre, los caros los prenden El fili los abre, el semo y asciende Botalleo, blunder, roll, la tusa y para la musa No hay tiempo para excusar, aquí matamos la tusa Pero siempre pide